Bueno, vimos que ya le gustaba a Vegeta, ¿no? Cantaba, ¿no? He visto que por ahí usted compartió. Cantaba muy bonito. Muy bonito cantaba. Mira, aquí está mi esposa. Buenas noches. ¿Cómo está, doña Dolores? Gracias, gracias por estar. Pensaba que no lo iba a ver. Me gustaría que esa pregunta la respondiera Loli, mi esposa. ¿Cómo era ella? Claro, ¿cómo era Devani, doña Dolores? ¿Cómo era? ¿Cómo usted la recuerda desde niña? Desde niña era muy cariñosa, muy juguetona, siempre muy noble, muy noble. Quería ser amiguita de todos. Bueno, cuando estaba chiquita y yo la sacaba, pues ir a la calle, al parque, o la traía en tiendas. Con todo el mundo quería platicar, con todo el mundo quería... Desde chiquita fue muy sociable. Ya fue creciendo y, bueno, se fue relacionando ya con sus amistades de escuela y, pues, en todas las actividades que ella estaba. Este, muy amigable, siempre fue muy amigable y muy confianzuda con toda la gente. O sea, le brindaba su confianza al 100 y, bueno, pues, a lo mejor eso fue una de las cosas que no debió de haber sido así, que confiaba en toda la gente, a veces no sabemos. Y, bueno, pues, era muy alegre, le gustaban mucho las fiestas, cantaba, bailaba y era muy, muy guapa para cantar y para bailar. Bueno, hay muchos videos por allí que les recuerda, que recuerda a la gente, ¿no?, de que han tomado de sus redes sociales cómo bailaba, cómo cantaba, cantaba. Bueno, yo soy músico y le dije a don Mario el otro día que cantaba muy bonito, tenía muy buen talento, ¿no?, musical. Sí, sí tenemos algunos videos por ahí donde ella está cantando y, pues, le gustaba, le gustaba mucho cantar y cantaba con su papá también, este, a duro, cantaban los dos, este, pero sí era, le gustaba mucho imitar así a las artistas, vaya, las canciones que ella escuchaba. ¿Qué artistas escuchaba ella? ¿Qué géneros musicales? De todo. De todo. Últimamente escuchaba mucho en inglés, pues, no les sé decir por qué, pues, no. Claro, yo también soy muy malo en el inglés. Este, pero escuchaba mucho en inglés, pero también le gustaba mucho, este, bueno, bailar las cumbias y la música de banda, también le gustaba mucho bailar. Y, bueno, le gustaba mucho también cantar las de Selena, son las que cantaban más. Y ese bello recuerdo, acuérdense de ese bello recuerdo que ustedes tienen, ¿no?, de que he visto muchas imágenes por allí de esa fiesta de 15 años que ustedes le hicieron. Eso fue algo mágico, ¿no?, me imagino para ellos y para ustedes. Sí, mire, le vamos a dar una pequeña probadita de cuando ya... Después, Yo Yo, 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 Obérif Hank y Yo, Yo, If I employees, Esa es una pequeña probadita ¿Sí se escuchó? Sí, claro, por supuesto, sí Bueno, la La conocieron en video Ambientaba mucho las fiestas Era casi, quería ser siempre Llamar la atención Por la que divertía La que amenizaba las fiestas Esa pregunta que antes de mostrar El video, don Mario De ese recuerdo, ese hoyo recuerdo Que ustedes tienen, de los 15 años ¿Cómo lo vivieron? ¿Cómo lo vivió ella? Esa fiesta que ustedes le hicieron Muy feliz Lo que más nos gustó de la fiesta De sus 15 años es que se divirtió Como no tiene una idea La vimos tan feliz Que la dejamos elegir muchas cosas Y hacer las cosas como ella Ella las quería Este Es un bonito recuerdo Que nos quedó a nosotros Este, porque La verdad No lo hicimos como nosotros Hubiéramos querido Lo hicimos como ella Nos lo pidió Tanto que le voy a decir que Por lo general Las quinceañeras van En limusinas Y ella no quiso Una limusina Y le robábamos Tanta porque Llevar una limusina No Ella quiso ir en un En un ¿Cómo se llama? Una calandria No sé si se fue Una calandria Sí, sí Es como una especie de carreta Andaba dos meses Buscando la calandria Hasta que una alumna Una alumna mía Dijo No, profe Yo anduve En un Este También le hicieron Una calandria Está en tal parte Y la encontramos Y le traje la calandria A mi hija Y Bien contenta Sí Súper contentísima O sea Fue una fiesta Que nos gustó Y más que nada Porque ella se divirtió Y eso Ese era el objetivo Devani Devani para ustedes Devani fue feliz Fue una Una joven feliz Fue una niña feliz ¿Verdad? Sí Claro Aquí tenía mucho amor Todo 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 giraba alrededor De ella Mírate Te acabo de enviar Una foto Acá la estoy recibiendo Todo giraba Alrededor de ella Si era Ya la voy a compartir Sí Ah Dígame Doña Loli Sí Él le comentaba Que Que Todo Todo giraba Alrededor de ella Era una niña amada Porque era nuestra Única hija Este Siempre estábamos Con ella En todos los momentos Este Pues desgraciadamente Pues Pasó esto Y bueno Crecen Y a veces Uno no las quiere Dejar Este Volar O que se enseñen Ellas por sí mismas A defenderse A abrirse en sus caminos Porque Pues ya están grandes Y desgraciadamente Nosotros como papás Nosotros como papás No les vamos a durar Toda la vida Y pues las tenemos Que enseñar A que se abran ellas Miren sus propios caminos Pero Pues aquí Desgraciadamente No me la dejaron Este Seguir Así es Así es Dolores Pero Ustedes de verdad Bueno Como dicen muchas Personas que están Viéndonos en este momento Y al igual que yo Ustedes son unas personas Demasiado fuertes Que Que bueno A mí ustedes Me han enseñado Muchísimo Muchísimo Porque Como ustedes saben Yo también soy padre Tengo dos hijos Tengo una niña De De Es de pequeña edad No